Buenas comandan, ¿todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? Hasta ahora, tranquilísimo. ¿Por qué hasta ahora? No, viene barbara, viene barbara. La semana. Ah, bueno, bueno, Jorge. Ahí les pasé el link de presentismo. Estaba viendo la foto de perfil de Camila, porque yo, digo, lo conozco a ese chico, pero claro, es uno que le gusta a mi hija. Digo, no puede ser que tenga la clase a restaile, ¿no? Bueno, no importa. Me hizo acordar, por eso lo vi. Ahí les puse el formulario de presentismo. Tiqui, tiqui, estoy viendo. Ahora arrancamos, ¿eh? ¿Algo más? Ah, quería abrir algo acá, antes que me olvide. Así vamos a ver algo hoy también, que se lo voy a grabar. Se lo voy a guardar en la carpetita del... Uy, cómo tardar el draudio en abrir a veces. Nuevo diagrama. En blanco. Create. Y lo voy a guardar en la carpeta... Nosotros somos la 48, ya voy a crear la carpeta 32, y lo voy a guardar ahí. La C32, y ahí le voy a guardar un pequeño diagrama. Diagrama. Ahora sí. Bueno, ahora creo que tenemos todo ya. Bueno, ¿cómo vinieron con esta semanita corta, de la semana pasada, no? Estoy hablando, y con lo que vimos de programación en todos los objetos. ¿Alguien pudo practicar, mirar algo? Se complicó un poco la cosa. Bueno... Noelia... Noelia... Como bastantes en esta comisión. Eso me agrada, la verdad. Porque la verdad es que cuando arrancamos con programación en todos los objetos, hay como... Como que bastantes huyen. Así que que seamos un montón, está copadísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso muy por arriba de lo que hablamos la semana pasada, y... Vamos a continuar, ¿sí? Yo tengo, estoy presentando, estoy presentando, estoy grabando, sí. Ah, tengo acá mi... Mi eclipse, y voy a abrir la carpeta 48, que es esta que está acá, ¿sí? Y qué es lo que hicimos la clase pasada. Hicimos algo sencillito, pero arrancamos con algo. Creamos una clase vehículo, ¿sí? Esta clase vehículo tenía... Un método, uno, dos, tres métodos que habíamos creado, imprimir, acelerar y cargar combustible, ¿sí? Y además tenía una serie de atributos que habíamos detallado, marca, modelo, motor, tamaño de tanque, cantidad de combustible, ¿sí? Habíamos dicho que de esta clase vehículo yo podía generar objetos que iban a nacer a partir de esta clase, con lo cual iban a tener exactamente estos métodos, los métodos recuerdan que eran las variables donde yo iba a poder almacenar información, perdón, atributos, atributos, lo dije mal, iban a poder también tener los métodos que yo también detallé acá, que eran estos tres. Ahora vamos a ir a la clase principal, pero además de todo habíamos creado unos métodos constructores que ahora vamos a hablar al respecto de nuevo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que habíamos hecho? En la clase principal, que era la clase que tenía el método main para que sea ejecutable, ¿sí? Habíamos creado un par de objetos, auto1, auto2, auto3, no sé cuántos habíamos creado, y les habíamos asignado valores a cada uno de esos atributos, a marca, a modelo, a motor, a cantidad de combustible, tamaño de tanque, y después llamábamos al método propio de la clase vehículo, que era imprimir, para que me muestre todos esos datos que estaban cargados en cada uno de los objetos que yo había instanciado, esa es la palabra correcta, que yo había instanciado, y que me los muestre por pantalla, ¿sí? Eso como para arrancar con algo. Después, también lo que habíamos visto, es que aparte de los métodos, digamos, comunes, o los que nosotros vamos a poder llegar a crear, también teníamos una serie de métodos especiales, ¿sí? Que se llamaban métodos constructores. Los métodos constructores me servían a mí... Uy, esperen que tengo una pregunta de un compañero. Bueno, tengo una pregunta ahí, es de un compañero. Habíamos creado unos métodos constructores, que esos métodos constructores servían para que una vez que yo instancie un nuevo objeto, en lugar de instanciarlo completamente vacío, ya lo pueda instanciar y asignar en la misma línea valores a alguno de sus atributos, ¿sí? Fíjense que acá nosotros no estamos usando el método constructor, con lo cual yo lo creo vacío, y después le asigno valores a los atributos que yo necesite, que yo quiera, y después le imprimo. Pero si yo me vengo un poquitito más acá abajo, tengo distanciados otros objetos, ¿sí? Vehículo, auto 3 y auto 4, y fíjense que auto 3, ya cuando nace, nace con la marca y el modelo del auto, y auto 4, cuando nace, nace con la marca, el modelo y el año, ¿sí? Esto se puede hacer a través de un método constructor. De manera implícita, cuando yo creo una clase, viene un método constructor para que yo pueda hacer esto que está acá, ¿sí? No tengo que especificar nada, ya viene así, digamos, cuando genero la clase. Ahora, ¿qué pasa? Si yo creo mis propios métodos constructores, ¿sí? Que puedo crear más de uno inclusive, ahí sí le voy a tener que especificar de manera obligatoria al compilador de Java cuál va a ser el método constructor implícito, que en este caso no lleva ningún tipo de parámetro, simplemente le estoy avisando que este es su método constructor implícito. ¿Cuáles eran las propiedades que tenía un método constructor? Eran dos, que eran diferentes de los demás métodos. Por un lado, que yo iba a poder tener varios métodos constructores, cosa de que los otros métodos no voy a poder. Si yo quiero poner dos métodos imprimir, me va a arrojar un error, porque me dice el método, o sea, imprimir ya existe, no lo podés crear de nuevo, y tiene razón, ¿sí? Pero con los métodos constructores, yo podía tener más de uno. Acá tengo uno, tengo dos, tengo tres métodos constructores. ¿Y cómo se daba cuenta el compilador de Java que es un método constructor? Por el nombre. El método constructor tiene que tener sí o sí el mismo nombre de la clase. Si yo a este método constructor le cambio una letra, me va a tirar un error, porque me va a decir, esto no sé lo que es, ¿sí? O no es un método constructor, me va a decir. En todo caso, mirá, es otro tipo de método, pero no es un método constructor. Sí o sí tienen que tener el mismo nombre de la clase, y puede o no puede, es es optativo, haber más de un método constructor. ¿Sí? Como es este caso que tenemos acá, que tenemos varios métodos. Después, en los otros dos métodos, acelerar y cargar combustible que nosotros creamos, son dos métodos que ya tienen una funcionalidad específica que la habíamos hecho a DRED, obviamente, para hacer una pequeña prueba. ¿Sí? Tiene un código ahí adentro, para poder probarlo, con mensajitos por pantalla, nada más, nada del otro mundo. Este código parecería complicado, pero no lo es tal. ¿Sí? Si uno lo sigue más o menos con lo que fuimos viendo en las distintas clases, van a ver que no hay, esto no va acá. Van a ver que no es tan complicado tampoco. ¿Sí? Ok, ahora, vamos a retomar un poco y arrancar la clase de hoy. Nosotros hoy vamos a ver un concepto que se llama encapsulamiento, que es un concepto muy ligado, o totalmente ligado, a lo que es programación en el instado de objetos. ¿Sí? El encapsulamiento, junto con la abstracción, lo que me van a permitir a mí es que estos datos que están acá, formen parte de la clase, forman parte de la clase, mejor dicho, pero que no sean visibles. La única manera que yo voy a tener de que estos datos los pueda ver, es a través de un método. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer algo así? Voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esto, y vamos a arrancar la clase de hoy. Le voy a dar a new other java project. Le voy a poner el nombre po23048-2. ¿Sí? Así tenemos todo bien separado. Y le voy a dar finish. Esperen que llevo alguien. Y acá adentro le voy a dar botón derecho, new catpash. Y le voy a poner acá, en lugar del nombre del proyecto, le voy a poner clases. Y acá adentro voy a volver a crear mi clase vehículo. Pero la vamos a variar un poco. Siempre en mayúscula. Vehículo. ¿Sí? No le voy a poner un método main. Y nosotros habíamos dicho que la clase vehículo tenía, puedo traerla ya, pero no importa. Vamos a hacerlo más corta. String marca. String modelo. Entero año. Entero motor. ¿Sí? Vamos a hacerlo más corta porque así no escribimos tanto. Esto, así como está, es exactamente igual que lo anterior. ¿Por qué? Porque si mi clase es pública, el compilador de Java ya toma que todos estos elementos que están acá son públicos. Además, si yo no le detallo nada, toma el public de acá y me dice, perfecto, todo esto que está acá es público. ¿Sí? Público quiere decir que si yo creo una clase principal, que le voy a poner un nombre principal, pero puede ser el nombre que sea, y estamos prácticamente en lo mismo que la semana pasada. Y yo creo un objeto de la clase vehículo. Yo digo auto1, punto. Tengo todos los atributos modelo. Modelo igual Renault. ¿Sí? Se nota que me gusta Renault, ¿no? Y uno más, modelo punto año, igual 2015. ¿Sí? Entonces, esa visibilidad que yo tengo en estos atributos que están acá, no forman parte del concepto que se llama encapsulación. ¿Sí? Encapsulación en Java es ocultar las variables de una clase, de otras clases y dar acceso a ellas solo a través de métodos. Getters y Shetters. Ojo con esa palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer ahora? Vamos a hacer que estos atributos no sean públicos, que sean privados. ¿Sí? Si son privados, yo no voy a poder acceder a ellos directamente, sino que voy a tener que acceder a ellos a través de un método específico, o mejor dicho, unos métodos específicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Fíjense que yo lo guardé, automáticamente cuando lo guardé, principal me arroja un error. Si yo me vengo a principal, me dice, listo, podés instanciar el objeto. Está creado. Auto1 está creado. Pero fíjense que me arroja un error del compilador y me dice que el modelo de vehículo no es visible. Y obviamente, si yo hago algo así, fíjense que me desaparecieron todos los atributos, no están más, me quedan algunos métodos, de esto vamos a hablar, pero los atributos yo ya no los puedo ver más. ¿Sí? No los puedo ver más porque ahora son privados. ¿Quieren hacer una analogía que podría aplicar? No sé si del todo, pero cuando yo hablo de una variable pública o de un atributo público, estoy hablando de algo global, mientras que estoy hablando de algo privado, estoy hablando de algo local. ¿Sí? Entonces, si yo voy a querer acceder a esto que ahora es local, estoy poniendo comillas porque no es lo que corresponde, simplemente quiero hacer una analogía más sencilla, pero si quiero acceder a esto, que realmente, como son, son privados, voy a tener que crear métodos específicos para cada uno de los atributos. ¿Sí? Esos métodos se llaman getters y a getters. ¿Sí? La palabra getters viene de get, con lo cual el método getter ¿qué tiene que hacer? Devolver, obtener un valor. Y el método setter viene de set, con lo cual lo que tiene que hacer es poner un valor. Con estos métodos yo voy a poder asignarle valores a estos atributos que están acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serían estos métodos? Yo les voy a decir, lo que voy a hacer ahora, no se preocupen porque se hace de una manera mucho más sencilla. Vamos a arrancar por algo codeado y después les voy a mostrar cómo hacer la manera más corta. ¿Sí? Les voy a decir public string get marca. este método public string get marca lo que hace es devolver la marca. Entonces, le voy a poner return is punto marca o podría decirle tranquilamente marca. ¿Sí? Vamos a hacer los dos y después vemos cómo deberíamos hacer el resto. public voy get marca devuelve el atributo marca. Si yo antes de devolver si yo utilizo perdón ese método ahora ¿qué me va a devolver? Nada. Me va a devolver null porque no le asigné ningún valor. Si yo quiero asignarle un valor previamente a marca tengo que utilizar un método que se llama set marca ¿pueden tener otros nombres? Sí, pueden tener otros nombres pero no deberían ¿sí? Si ustedes trabajan en cualquier desarrollo acá me estoy olvidando algo ahora les digo en cualquier desarrollo donde quieren ver de manera muy visible en una clase cuáles son los getters y setters tienen nombres como estos ¿sí? camel case indicando el nombre del atributo el cual van a setear o van a devolver el dato. Pero como acá yo le tengo que enviar un dato acá se lo tengo que mandar string marca ¿sí? ¿y qué le voy a decir? bis.marca es igual a marca ¿sí? Vamos a ver qué hace esto o cómo funciona Yo tengo solamente solamente para marca el getters y setter Entonces yo me voy a abrir acá ya sabemos que esto no lo puedo hacer más yo no puedo poner auto.marca no me lo van a tomar siquiera auto.marca no tengo nada pero fíjense que tengo visible porque es público el get marca y el set marca entonces yo con este método setmarca le voy a decir ahora crío mío hasta ahora es el único método que yo utilicé ¿sí? ahora si yo lo quiero imprimir no puedo decir auto1 punto marca ¿sí? porque no me lo permite fíjense que ahí está hablando de los atributos pero yo esto que está acá arriba ya no lo puedo hacer más entonces si quiero imprimir tampoco lo puedo hacer yo no puedo decirle south y decirle auto1 punto marca porque no está visible ahí lo dice claramente the field is not visible entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? acá tengo que llamar al método que me devuelve la marca punto set me devuelve la máquina la marca la máquina la marca no get me lo devuelve y a get ¿le tengo que pasar algo? no me va a devolver un string ¿sí? nada más yo lo voy a guardar botón derecho run as java application y ahí me imprimió clio mío ¿sí? ¿me siguieron? más o menos pónganme en el chat si no o ya bueno buenísimo vamos bien o ya bueno ¿ahora qué pasa? esto podría resultar un tanto engorroso ¿por qué? vamos a suponer que también vamos a suponer no también lo necesito para modelo ¿sí? entonces ¿qué debería hacer? tengo que decir public string ¿por qué string? porque modelo devuelve un string ¿sí? get modelo y este método que va a devolver return is.modelo ¿sí? obviamente si yo le asigno perdón pretendo que modelo me devuelva algo le voy a tener que decir que en algún momento lo tengo que setear set modelo string modelo este string que yo estoy pasando acá modelo podría llamarse como a ustedes se les ocurra recuerden que cuando trabajamos la parte de funciones hablamos de este tema que podría ser el nombre que ustedes quieran ¿sí? entonces dis punto modelo es igual a modelo ¿sí? entonces yo a través de un método ahora le puedo dar valores a estos atributos pero estos atributos no están más expuestos a principal ¿sí? simplemente con el método yo le doy valor auto1 punto a ver un segundito esperen que deje cerrada la puerta y no pueden entrar ¿sí? perdón chicas pero estuve chicos tuve que dejé la llave porque este no puede entrar mis hijas bueno sigamos entonces exactamente exactamente mira que bien está buena la analogía bueno auto1 punto set modelo ahora le puedo poner un modelo también acá tendría que haber sido Renault y acá le voy a poner Clio y obviamente para imprimirlo tengo que hacer exactamente lo mismo auto1 punto get bueno guardo botón derecho run as java application ¿sí? y ahí me imprime los dos valores que tiene asignado auto1 obviamente ustedes me dirán pero hay que hacer uno para año y hay que hacer uno para motor sí es cierto yo tengo que hacer un getter y un setter por cada uno de mis atributos de mi clase sí es que estos son privados y siempre van a ser privados ¿sí? muy raro que encuentren alguna clase de algún desarrollo que ya esté hecho que sea público y si la hacen ustedes y la hacen pública los van a matar así que nunca son públicas ¿sí? son plan creo que simplemente para un hecho nada más de de sencillez a la hora de empezar el código pero después es todo private ¿sí? entonces esto es bastante engorroso imagínense si tuviesen 10 atributos por suerte esto no hay que hacerlo ¿sí? me voy a venir voy a guardar me voy a venir a esperen que no me acuerdo dónde está botón derecho acá botón derecho más fácil botón derecho me voy a source ¿sí? y fíjense que acá abajo tengo una cuantas cosas que hice en generate o sea generar tengo para generar un método tu string buenísimo constructores usando campos ¿sí? fíjense que nosotros la semana pasada vimos el tema de constructores si los hicimos a mano a mano me refiero que los codeamos lo podemos generar desde este punto de menú también y si no lo que vamos a hacer es generate getters y setters y fíjense lo que me dice ¿de quién querés generar getters y setters? sí de año de marca de modelo y de motor lo único que hago es generar y ahí me los puso uy uy ¿qué hice? vamos de nuevo porque me mandé más carne no importa así queda bien documentado generar getters y setters de todos generar y listo ahí quedaron ahora sí esto lo voy a cortar y lo voy a pegar ahí y fíjense que ahí me generó de manera automática el get de marca el set de marca el get de modelo el set de modelo get año get set año get motor y set motor ¿sí? o sea todo el código me lo generó directamente el IDE cosa que es un golazo así no perdemos tanto tiempo y como yo le puse los mismos nombres acá no tengo ningún problema ¿sí? auto1 punto set motor 2000 auto1 punto set año no sé 2015 2015 digo una cosa y pongo otra pero bueno o sea listo ahí está entonces yo ya tengo encapsulada mi clase ¿sí? y todos sus atributos son privados y solamente puedo acceder a ellos por medio de sus getters y setter si yo quiero imprimir esto ustedes saben cómo lo podíamos hacer public voy ¿cómo le hemos puesto? imprimir ¿no? imprimir tenemos dos formas de hacer esto la que hicimos la semana pasada es la más sencilla ¿sí? que le decíamos south y acá le voy a poner marca más marca ¿sí? y yo esto lo guardo o bueno si quieren le ponemos más modelo más ¿sí? o dis.modelo o dis.marcas en este caso no habría ningún problema me vengo acá auto1 punto imprimir guardo run as application ¿sí? y ahí me reno marca reno modelo clio mío ¿sí? lo pude haber hecho un poquito más elaborado pero ahí está ¿sí? otra manera que tendríamos de hacer esto dicho sea de paso es la siguiente lo voy a comentar un toque y lo voy a cortar y crear así les quedan los dos ejemplos yo podría haber hecho algo así y ustedes me dirán qué es lo que tenemos que cambiar en en el en el ¿cómo ya? ay no me sale en en el principal yo le voy a decir acá que esto va a devolver un string si devuelve un string esto me va a tirar un error porque me dice listo me está diciendo que querés devolver un string pero no devolvés ningún string ¿qué pasa si le digo que yo voy a hacer esto? elimino ¿lo podría hacer? en principio sí no me está tirando ningún error ¿sí? pero vamos a ver y esta contéstenla a ustedes ¿por qué? si yo hago esto no debería mostrarme nada ¿por qué no me muestra nada? si acá el método yo lo estoy invocando ¿quién sabe? porque necesitas asignando a una variable string o directamente darle con el con el sistema print line a llamada del método exactamente muy bien ¿por qué este método? devuelve un string ¿pero qué? ¿a qué lo devuelve? se pierde porque no lo estoy devolviendo a ningún lado entonces dos cosas o como bien dijo el compañero se lo asigno una variable string e imprimo esa variable o directamente le tiro el south y le digo auto1 punto imprimir ¿sí? entonces esta variable string ¿a qué se lo estoy asignando? y al system out println ahora sí debería funcionar ¿sí? si no no va a andar nunca ¿ok? esta es una manera de hacerlo u otra manera de hacerlo ¿sí? ¿pero por qué se las quería explicar? porque así como nosotros tenemos generador de código de getters y setters miren lo que tenemos también a favor nuestro que es un golazo me voy acá le voy a dar source le voy a dar a tu string tu string es un método propio del lenguaje que me pasa a string cualquier dato que yo le suministre ¿sí? o sea yo puedo armar una cadena de marca con el atributo marca con lo que sea punto otro string me lo va a pasar todo a un string ¿sí? pero fíjense algo yo le voy a dar que me genere un método otro string ¿de qué campos? de todos los que yo tengo en mi clase y ahí me lo generó ¿sí? pero fíjense que apareció algo nuevo apareció esto que está acá que se llama annotation esta annotation le dice al compilador de java que este método tu string está sobrescrito ¿sí? otro de los conceptos que se manejan en lo que es programación de identidad de objetos es el polimorfismo el polimorfismo es cuando nosotros como bien dice la palabra le podemos dar varias formas a las mismas cosas ¿sí? en este caso hablando de métodos yo el método tu string que originalmente el compilador lo utiliza para cierta cosa yo le puedo decir que mi método tu string para esta clase en particular para la clase vehículo me va a imprimir todo esto que está acá el nombre perdón sería la etiqueta ¿sí? porque está entre entre comillas dobles la etiqueta junto con el valor la etiqueta junto con el valor entonces ahora fíjense yo me voy a venir acá en lugar de imprimir voy a hacer lo mismo pero le voy a decir auto1.sustring voy a guardar botón derecho run as java application y fíjense que ahí me imprimió todo me imprimió que es de la clase vehículo ¿sí? que es un objeto de la clase vehículo que su marca es Renault que su modelo es Clio que su año es 2015 y que el motor es 2000 inclusive acá si quieren le podemos poner como es una etiqueta año ¿sí? y ahí queda mejor pueden usar la ñ pero yo no se los recomiendo no por java en particular pero por ahí si en algún momento su proyecto escala o no sé tienen que emigrar a algo los caracteres especiales en base de datos o acá siempre terminan trayendo problemas entonces si es posible evitarlos evítenlos si no úsenlos bueno ¿cómo venimos hasta este punto? porque hay que pasar a otro tema más complicado ¿sí? decime Profe a mí no me quedó muy claro lo de Overwrite ¿qué es lo que hace? Overwrite ahora vamos a ver con herencia porque ahí se entiende un poquitito mejor el método tu string es un método propio del lenguaje de java para hacer para pasar a texto a un string cualquier cosa que vos le suministres ¿sí? es un método propio del lenguaje pero ¿qué pasa? así como viene propio del lenguaje a mí no me sirve porque el lenguaje no sabe lo que es marca lo que es modelo lo que es año ni lo que es motor entonces yo lo que hice acá es ese mismo método que es propio del lenguaje le sobreescribí su funcionalidad para que ahora me haga un return de lo que es propio de mi clase ¿sí? y este override esta annotation esto se llama annotation le dice al compilador este método ya sabemos que existe pero yo lo quiero sobreescribir y le quiero poner esta funcionalidad que te estoy pidiendo acá entonces cuando yo invoco a tu string de un objeto de la clase vehículo va a funcionar como yo le estoy pidiendo si yo este método tu string lo quiero utilizar para otra cosa que no tenga nada que ver con la clase vehículo va a funcionar como funciona normalmente el compilador de igual manera por ejemplo si yo tuviese varias clases y ahora vamos a ver qué es lo que tiene que compartir entre sí para yo poder sobreescribirlo si yo tuviese varias clases y quiero que todas tengan un mismo método pero cada clase va a tener sus particularidades a mí no me sirven que hagan todo lo mismo porque si hacen todo lo mismo va a ser un modelo de una y yo quiero que cada una tenga sus propias particularidades entonces ahí se entiende un poquitito mejor lo que es el override que es lo que vamos a ver ahora ahora vemos un poquito de herencia y charlamos un poco de cómo funciona esta propiedad de Java y de cualquier lenguaje de programación orientado a objetos además de esto que ahora lo vemos alguna otra duda consulta algo que no se haya entendido que lo tengamos que mapear de nuevo cómo vamos bien pónganme en el chat cualquier cosa sí, Jonathan decime profe ¿me escucha? sí tenía una consulta ahora con los métodos getters y setters eso hace de alguna manera más seguro que no se pueda acceder directamente a los atributos totalmente para eso existe claro pero digamos sigo pudiendo modificarlos si de alguna manera instancio genera una instancia y accedo a esos métodos o sea claro lo que vos no podés hacer es acceder directamente a esos atributos pero sí los podés asignar valores a través de sus métodos porque si no no tendría razón de ser una clase a vos te van a como desarrollador seguramente en algún momento te ofrezcan bueno tenés que utilizar esta clase pero vos no vas a poder hacer esos atributos directamente sino que te van a decir los métodos ni siquiera te van a decir porque ya más o menos los tenés que conocer cuando vos instancias un nuevo objeto que veas que dicen get listo eso me devuelve el dato del método cuando te digan set eso le puedo setear yo el valor al atributo sí claro pero más o menos uno que si más o menos uno se conoce de programación accediendo otra vez a los métodos también lo podría llegar a modificar digamos no veo qué tan cuánto más seguro es eso es lo que veo claro sí a ver esto tiene que ver más con algo a alto nivel no algo tan tan sencillo como estamos haciendo nosotros pero sí es mucho más seguro si vos lo haces de esta manera que si vos lo haces de manera pública de manera pública inclusive estás dando a conocer el nombre de los atributos y todo si yo no te dijese cuál es el nombre del atributo con el método set y get vos lo podés llegar a como es a pensar pero no sabría siquiera cuál es el nombre del atributo ok por ejemplo gracias no nada bueno vamos a ver ahora si la clase es privada todos sus métodos son privados y no podría generar ningún objeto ojo que se puede hacer que la clase sea privada pero vos podrías meter dentro de una clase pública una clase privada estamos complicando a nivel dios ahí pero vos podrías tener dentro de una clase pública una clase privada y solamente a través de esta clase pública podrías generar objetos de esa clase privada pero sí se puede hacer también bueno ahora nos metemos a fondo quinta a fondo con este tema yo tengo mi clase vehículo si mi clase vehículo es muy general ¿por qué le digo que es muy general? porque yo tengo un montón de tipos de vehículos si entonces yo me voy a venir a mi draudio que está acá voy a crear entity relationship o ulm entity aquí está yo voy a tener mi clase vehículo y clase vehículo como nosotros dijimos teníamos marca teníamos modelo teníamos año todos los atributos que a ustedes les ocurran ahora ¿qué pasa? si yo tuviese que pensar en los distintos tipos de vehículos que yo tengo podríamos pensar en autos y en autos podríamos pensar en cantidad de puertas cantidad de ocupantes si pensamos en camiones podríamos pensar en la carga máxima del camión en si tiene acoplado o no si pensamos en camionetas podemos pensar si tiene cúpula si la tiene cerrada o es abierta ¿sí? si yo lo agrego directamente a vehículo voy a tener un montón de campos que cuando yo cree esos objetos podrían o no podrían ser necesarios ¿sí? entonces lo que nosotros podemos hacer y es una de las principales funciones o bases mejor dicho de lo que es la programación orientada a objetos es lo que se conoce como herencia ¿sí? yo puedo decirle que acá voy a tener una clase auto ¿sí? y esa clase auto va a tener ¿qué tiran los frutas? cantidad de puertas dos o tres puertas cantidad o ocupantes ¿sí? y nada más ¿sí? ahora ¿qué es lo que yo puedo hacer? yo puedo generar una herencia entre mi clase vehículo y mi clase auto ¿sí? esta herencia ¿qué quiere decir? que yo cuando instancie un objeto de la clase vehículo no solamente voy a tener sus propiedades sino que también voy a tener disponibles si es que las necesito las propiedades de su clase padre que en este caso es vehículo ¿sí? solamente sus propiedades o sus atributos también voy a tener disponibles sus métodos incluyendo sus métodos getters y setters ¿sí? entonces así como puedo tener una clase auto podría llegar a tener una clase camión y podría llegar a tener no table no que habíamos elegido este acá abajo era ¿no? podríamos llegar a tener una clase camión que podemos decir cara es el peso que pueden cargar y acá pueden poner un booleano que diga tiene acoplado ¿sí? no sé por tirar algo y podemos tener una clase camioneta y este tiene que tener no sé tiene cúpula cúpula cerrada de paso podemos meter acá unos campitos booleanos porque cambia un poquito el nombre del getter si setter cuando hablamos de booleano pero un poquitito nada más le vamos a poner las flechitas y vamos a explicar algo la herencia en cualquier lenguaje de programación funciona a nivel jerárquico ¿qué quiere decir a nivel jerárquico? que camioneta camión o auto van a heredar todo de vehículo pero vehículo no tiene ni idea quién es auto no tiene ni idea quién es camión y no tiene ni idea quién es camioneta la herencia funciona en el sentido de las de las flechas que puse ahí por otro lado no existe la herencia múltiple ¿por qué? porque yo podría hacer tranquilamente algo así tiro fruta auto eléctrico cantidad de baterías ¿sí? baterías no importa es baterías ya lo saben yo podría hacer algo así auto eléctrico va a heredar de auto si hereda de auto hereda de vehículo ¿sí? seguimos el orden de las flechas no existe bajo ningún concepto la herencia múltiple ¿sí? yo no puedo heredar de auto y de camión esto no existe ¿sí? no existe la herencia múltiple lo que sí existe vamos a hacer un ejemplo muy sencillo nosotros pero no es tema de este curso pero igual lo vemos es lo que se llama una interfase ¿sí? una interfase es una simil clase pónganle inter interface ¿sí? los interface van a tener por ejemplo métodos que pueden ser saludo y estos métodos no van a tener contenido ¿sí? ¿para qué están si no tienen contenido ¿no? la interfase funciona como le llaman muchos como si fuese un contrato ¿sí? cualquier clase que quiera utilizar esta interfase ya sea esta 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 o inclusive vehículos cualquiera de ellas sí o sí va a tener que implementar o sea va a tener que tener dentro de sí escrita un método saludo ¿sí? entonces si auto ay esperen que hice lío si auto quiere utilizar esta interfase va a tener que tener un método saludo si vehículo quiere utilizar esta interfase va a tener un método saludo ¿sí? si camión quiere utilizar esa interfase va a tener que tener un método saludo y si autoeléctrico o camioneta quieren utilizar esta interfase van a tener que tener un método saludo ¿sí? ¿para qué sirve la interfase? y sirve puntualmente para eso que yo le dije para fijar en una especie de norma de cómo tienen que funcionar cada una de las clases tranquilamente si ustedes hacen algún desarrollo en algún momento de alguna empresa de algo que ya esté funcionando inclusive que esté corriendo por ahí les dicen bueno tenés que crear la clase tal porque es algún módulo nuevo no sé piensen lo que se les ocurre para que no sé genere tal cosa y tal otra y tal otra lo que sea ¿sí? y le van a decir pero mirá que tenés que utilizar esta interfase y le van a dar un nombre cuando ustedes relacionen esa interfase a su clase esa interfase le va a decir bueno perfecto pero todo esto que está acá lo tenés que implementar en la clase si no no funca podría ser por ejemplo no sé un log de auditoría ¿sí? por ahí como desarrolladores no se nos ocurre a nosotros generarlo pero si es un desarrollo muy grande todos los movimientos que haga el usuario en ese módulo lo tenemos que guardar en una tabla de auditoría ¿sí? y seguramente en esa interfase podría llegar a estar ese método obligatorio que tienen que implementar que grabe los datos en una auditoría por ejemplo no sé se me ocurre por tirar algo si acá en la interfase hubiera 25 métodos usen o no los usen ustedes en cada una de las clases van a tener que nombrar mínimamente los 25 métodos ¿sí? entonces ¿qué tenemos para suplir la herencia múltiple que no existe en java que no existe en .net que son los lenguajes que yo conozco a fondo orientado a objetos si quiero hacer eso o necesito algo similar a la herencia múltiple perdón se me apagó si quiero algo similar a la herencia múltiple tengo que utilizar una interfase ¿sí? vamos primero con herencia y después vamos al tema de interfaces yo me voy a venir acá voy a cerrar principal voy a cerrar vehículo ¿sí? esperen que tengo que hacer el mismo ejemplo me voy acá le voy a dar botón derecho le voy a dar new class voy a crear una clase nueva que se llame camión mi clase camión mi clase camión le voy a decir que va a tener un private ¿sí? olvídense algo público ya todo es private entero como dijimos tara ¿sí? para saber el peso private int tiene acoplado ¿sí? si son privados no me queda otra que darle botón derecho source general getters y setters donde están acá tiki tiki general ¿sí? tengo mi clase camión lista lo que yo les decía es que fíjense algo cuando hablamos de booleanos la cosa cambia un poquito pero levemente porque ah puse int esperen que vamos de nuevo porque les quería mostrar cómo genera los boolean me parecía raro ahora sí vamos de nuevo yo quería que este dato sea booleano botón derecho source general getters y setters de los dos campos general fíjense que cuando hablamos de booleanos el set se llama set tiene acoplado ¿sí? pero el get no se llama get tiene acoplado se llama is tiene acoplado ¿sí? esto es porque está haciendo una símil pregunta ¿sí? la verdad es que le hubieran dejado get y set a los dos porque es más fácil pero bueno en el caso del bull tiene un nombre diferente para el get no para el set ¿sí? pero bueno nada es una pavada de web voy a crear una nueva java class que diga eh esperen que insisto tengo que poner exactamente lo mismo si no es por no lleta tengo tres campos que puse acá pantalla fuerte y pantalla pasajera listo eh auto y acá le voy a decir private entero cantidad de puertas private entero cantidad ocupantes ¿sí? para tal fin necesito generar también getters y setters y voy a guardar ¿sí? hasta ahora no hice demasiado de nada me voy a avenida principal y lo único que hice fue crear otras dos clases yo podía crear eh objetos de vehículos que les había puesto auto pero yo le voy a poner el mismo nombre pero en lugar de vehículos voy a crear eh de la siguiente manera le voy a decir auto auto auto1 punto perdón igual ay auto1 no puedo porque ya existe mala mía auto3 ¿sí? y ya tengo creado un objeto del tipo auto ¿sí? eh que se llama auto3 auto3 punto si le quiero setear valores tengo cantidad de puertas y cantidad de ocupantes cantidad de puertas le vamos a decir 3 auto3 punto set cantidad de ocupantes 5 ¿sí? es exactamente lo que venimos haciendo ahora si yo me vuelvo acá yo quiero que auto herede todo de vehículo entonces me voy a venir uh cualquiera acá voy a venir a mi clase auto la que voy a modificar es mi clase auto no mi clase vehículo mi clase vehículo no sabe ni que existe auto ¿sí? no la tiene ni registrada le voy a decir expense vehículos ¿de acuerdo? fíjense ahora auto test punto set y miren lo que me aparecieron año ocupantes puertas marca modelo y motor ¿sí? y fíjense que me dice acá un costadito lo dice en un grisado más tenue que el primero es de vehículo el segundo y el tercero es de auto cuarto quinto y sexto es de vehículo pero lo tengo disponible marca y acá le voy a poner fiat auto auto 3 punto set modelo y le voy a decir zonas ¿sí? entonces creo un objeto auto 3 que hereda todo y ojo con esa palabra porque es tal cual todo que hereda de vehículo si hereda todos los atributos si hereda todos los atributos también hereda los métodos pero me sirven los métodos ni auto 3 punto to stream es de vehículo voy a guardar botón derecho run as run on java application ¿sí? y fíjense que me dice que es un Renault Clio Mio ¿sí? modelo 2015 ¿sí? hay algo que está mal vamos a guardar lo siguiente también tengo auto 3 punto imprimir voy a guardar auto 1 auto 2 auto 3 cantidad voy a ejecutar donde está principal botón derecho run as java application ¿sí? imprimir ¿qué me devolvió? me devolvió también Clio Mio ¿sí? esto pasa porque el método si bien yo lo heredé no me sirve de tanto ¿sí? ah esperen que me falta una cosita ya me había olvidado pero no importa yo puedo sobreescribir el mismo método que yo tengo en mi clase heredada para que me funcione para auto ¿sí? pero antes que nada porque me iba a olvidar ya fíjense lo que nosotros podemos hacer cuando estamos hablando de herencia yo voy a crear un objeto más nosotros dijimos auto auto 3 perdón auto 4 es igual que es igual a new auto ¿sí? yo puedo hacer lo siguiente en lugar de auto 4 te voy a decir vehículo ¿sí? y fíjense que no me tira ningún error tengo mi set marca mi set modelo mi set motor tengo todo lo mismo pero fíjense que lo mezclé ¿por qué? porque cuando yo menciono el tipo de datos hablo de vehículo el nombre del objeto hablo del nombre que se me ocurra podría ser cualquier otro pero le digo new auto no le digo new vehículo ¿sí? ¿eso por qué es? porque cuando yo instancio un nuevo objeto cuando yo instancio un nuevo objeto como es como este perdón como auto hereda todo de vehículo yo puedo hacer mención a vehículo ¿sí? lo que pasa es que cuando lo creo después del new sí o sí le tengo que decir qué clase de ah qué clase de objeto quiero crear si es del tipo auto o si es del tipo vehículo ¿sí? pero la herencia me permite hacer estas cosas ¿sí? si yo saco la palabra extend de la clase auto rompe por todos lados porque no tienen idea de lo que les estoy hablando ¿sí? esto también lo puedo hacer esto tiene una explicación muchísimo más profunda y complicada la van a ver en lo que es la especialización junto con lo que es todo el tema a fondo de interface pero por lo menos quiero que se lleven de acá que esto también se puede hacer sin ningún problema ¿sí? voy a volver acá y me voy a ir a la clase auto y le voy a decir que quiere meter un método toString también ah perdón me equivoqué que quiere meter un método toString ¿dónde está? ¿dónde está? toString acá y le voy a decir que no solo quiere utilizar estos dos métodos que están acá sino que quiere utilizar esto que está acá ¿sí? pero fíjense que hay una diferencia fundamental y esta es una pregunta para ver si se entendió un poco lo que hablamos de privado el método toString propio de la clase auto puede utilizar cantidad de puertas y cantidad de ocupantes que son los atributos ¿sí? pero yo quiero que me imprima también la marca el modelo el año y el motor pero fíjense que acá no está haciendo referencia a los atributos está haciendo referencia a los métodos ¿sí? acá lo vemos más claro cantidad de puertas y cantidad de ocupantes son estos que están acá pero si yo quiero imprimir alguno de los valores que heredé de la clase vehículos tengo getmodelo getaño getmotor y getmarca que son los getters de la clase vehículos ¿por qué lo tengo así? ¿quién se le ocurre? porque son públicos porque son privados porque son exactamente igual entendi no te preocupes porque los atributos de la clase vehículos son privados yo no puedo accederlos desde esta clase solamente los puedo acceder vía sus métodos getters ¿sí? y de nuevo aparece la clase annotation voy a guardar me voy a venir a principal y le voy a decir de nuevo a auto a ver qué hace principal run as java application y algo estoy haciendo mal ¿por qué no me lo tomó? ¡ah! ¡qué pago! ¿sabes lo que estoy haciendo mal? lo mismo que les expliqué hace dos minutos ¿qué está haciendo esto? la nada misma está haciendo me devuelve un string si me devuelve un string lo tengo que asignar a una variable o se lo tengo que tirar a un soft si no no va a funcar mala mía esa si no se lo asigne un soft no va a hacer nada guardo principal run as java application y fíjense ahí salió el método tu string propio de la clase auto donde tengo los propios métodos perdón atributos de la clase auto más los atributos de la clase vehículo si puedo crear este gráfico que está acá si tranquilamente lo puedo hacer si yo le podría decir que camión extends vehículo con B larga con ay perdón con B mayúscula ahí está y le voy a decir que camioneta no lo cree pero vamos a crearlo rápido y vamos a hacer una prueba camioneta le voy a decir acá que va a tener un entero privado private boolean boolean tiene cúpula y le voy acá a generar getters y setters de ese único campo y para probar le voy a decir extend auto y voy a guardar a punto esto se puede hacer pero uy miren la cantidad de cosas que tengo yo le dije que camioneta va a heredar de auto entonces camioneta que va a haber que atributos va a haber aparte de los propios todos los de auto y todos los de vehículo todos los de auto y todos los de vehículo es igual a lo que nosotros estamos queriendo hacer acá no yo lo que quisiera es que todo herede de vehículo y les voy a explicar por qué yo quiero que todo herede de vehículo ¿sí? ¿sí? si si camioneta hereda de vehículo y de auto estaría heredando dos veces lo mismo? porque auto a su vez hereda de vehículo claro sí pero la herencia no sería múltiple porque camioneta está heredando de auto y auto de vehículo yo lo que digo que no se puede hacer es yo no podría heredar vamos acá en auto eléctrico de auto y de camioneta al mismo tiempo yo no le puedo parar extend auto extend camión no me deja lo que sí podemos hacer y simplemente lo hago como un ejemplo para que ustedes recuerden que esto se puede hacer pero no lo tocamos en nuestra clase es botón derecho le voy a dar new y le voy a crear una nueva interfaz ¿sí? le voy a poner de nombre no sé contrato para todas las clases ¿no? lo único que le voy a decir acá es public void mensaje lo único que hace esta interfaz así como yo puedo heredar de vehículo le voy a decir a camioneta implement puse el nombre más largo del mundo contrato para todas ¿sí? guardo y fíjense que camioneta al toque me tira un error ¿y qué me está diciendo? me dice que tengo que ponerle un método que se llame mensaje ¿sí? o sí lo tengo que poner porque yo estoy implementando esta interfaz entonces acá le voy a poner public void mensaje y acá le ponemos un south que diga no sé el famoso hola mundo ¿sí? y ahí está todo lo que diga esta interfaz todo lo que yo le meta acá adentro si yo la quiero implementar en alguna clase lo tiene que esa clase para la redundancia implementar ¿sí? recuerden eso nada más ¿sí? o sea que la diferencia de heredar y la interfaz es que con interfaz lo tenés que poner explícito lo tenés que poner explícito sí claro y con la herencia no lo tenés pero acordate que también la herencia siempre sigue una línea jerárquica vos no podés tener herencia múltiple sin embargo de una interfaz podés tener herencia y podés implementar una interfaz las dos cosas puede ser como en el caso del que hicimos recién si yo por alguna razón necesitase no sé implementar de varias clases cosas ¿cómo lo harías? lo metés en una interfaz y ahí sí lo podés hacer para varias clases por ejemplo a ver porque vimos demasiadas cosas no quiero tampoco hacer tanto lío ¿qué más? estoy olvidando algo que les iba a decir no me quiero olvidar de nada profe, perdón sí ¿hay que declararlo como abstract a la interfaz? no, no hace falta pero me viene bien que me hayas preguntado eso el tema es así gracias porque justo era lo que yo quería decir el tema es así nosotros tenemos acá clases que heredan de vehículos que son mucho más específicas camioneta camión vehículo inclusive acá este no lo hicimos pero tenemos vehículo eléctrico ahora pensemos lo siguiente yo voy a poder crear objetos de alguno de estos no hay ningún problema pero realmente me sirve a mí crear clases de vehículo porque es demasiado general la clase de vehículo sí o sí me voy a hacer referencia a un auto a un camión a una camioneta no sé lo que a ustedes se les ocurra un tanque de guerra un auto eléctrico lo que sea pero siempre voy a hacer referencia a un tipo de vehículo en el caso de que yo quisiese crearlo pero vehículo en sí mismo no tiene mucho sentido de ser más que para qué más que como un modelo general ¿sí? entonces ¿qué podemos llegar a decir? que nosotros vehículo nos sirve como un modelo para todas estas pero por sí misma no me sirve para generar objetos ¿sí? entonces nosotros podemos decirle que vehículo puede ser una clase abstracta una clase abstracta es una clase de la cual no se pueden generar objetos es una clase de la cual no se pueden generar objetos entonces si yo creo una clase abstracta ¿qué es lo mínimo que tendría que tener no esa clase sino el resto de las clases para que yo pueda generar una clase abstracta y no sea totalmente inútil? ¿qué se les ocurre? ¿con qué tiene que estar relacionada una clase abstracta? lo estamos viendo acá en pantalla y tiene que tener herederos exactamente si yo genero una clase abstracta y no tiene herederos o no tiene herencia para otras clases no tiene ningún sentido de ser entonces yo le podría decir tranquilamente que vehículo public abstract class guardo y vamos a ver qué error me generó acá solamente me generó uno ¿qué me está generando acá? me paro arriba y me dice que no se pueden instanciar objetos de la clase vehículo y tiene razón porque vehículo es abstracto ¿sí? todo lo que diga auto1 me va a tirar error bueno está por todos lados pero no importa y todo lo demás no ¿por qué? porque esto ya no es un objeto de la clase de vehículo es un objeto de la clase auto esto si está acá yo lo saco me va a generar un error no no me va a generar un error ¿por qué? porque yo lo construí de una manera diferente pero yo le estoy diciendo con este new auto que es de la clase auto lo puede utilizar el constructor de vehículos sí porque hereda de vehículo pero no es del tipo vehículo sino que es del tipo auto ¿sí? entonces esta clase ahora se convierte en abstracta ¿sí? ¿y si el sentido de la clase abstracta es que por ejemplo marca, modelo y año lo tengan que implementar todas las demás clases ¿no podría ser una interfaz que obligue a sus clases a implementar eso? también podría ser una interfaz sí inclusive existen métodos abstractos un método abstracto y justo me viene a lo que vos me estás preguntando es algo muy similar a una interfaz ¿sí? ¿por qué? porque un método abstracto si yo lo creo en mi clase vehículo y le digo que es abstracto todas las clases que hereden de vehículo van a tener que tener un método sobrescrito de la que yo defina en la clase vehículo como abstracto entonces una clase abstracta más herencia tiene una similitud muy grande con interfaz la única diferencia o digamos lo que tengo a favor en la interfaz es que yo puedo heredar y aplicar una interfaz ¿sí? si yo necesito herencia múltiple no existe entonces si no tuviera la interfaz y yo se me da el caso de que necesite tomar algo de una clase por ejemplo una abstracta como bien dice el compañero y además aplicar algo de otra clase yo no lo podría hacer porque no existe la herencia múltiple entonces ¿cuál es la diferencia entre lo que recién plantea el compañero y una interfaz? es que yo puedo tener una interfaz y herencia al mismo tiempo si yo no tuviese la interfaz y se me presenta el problema de necesitar de varias clases o de dos clases mínimo no lo puedo resolver por lo menos en lo que tenemos hasta ahora bueno nada vimos como demasiadas cosas hoy nada la idea es que esto lo vayan procesando de a poco porque sé que es bastante pero bueno vamos a seguir con el tema no mucho más yo calculo que vamos a tener una clase más de todo esto que estamos viendo y después arrancamos con nuestro proyecto final nada creo que nada más cualquier cosa les voy a subir la clase grabada ni bien me la devuelva Google y bueno creo que nada más voy a dejar de grabar